El Campo de Barbuena Se alzó hasta el firmamento Un pájaro de acero Con rumbo a Nueva York Ligero como el aire Más rápido que el viento Perdiéndose en las nubes A todos dijo adiós Allá en inmensa altura Era su pensamiento Volaba tras la dicha De ser el vencedor En menos de doce horas He continuado un vuelo Sarabia victorioso Llegaba a Nueva York Intrepido piloto Que al descender del cielo Le daba a nuestra patria Con ello un gran honor Y nunca imaginaba Que allá en extraño suelo Su nave traicionara Su arrojo y su valor Así como Carranza Siguió el mismo camino Iguales los labreres Supieron conquistar Y fue la misma suerte Que les marcó el destino Que muertos a su patria Tenían que regresar Carranza Carranza dio su muerte Con un rayo asesino Sarabia entre las aguas Del río Potomac ¡Gracias!